Estamos trabajando en eso, en Guanajuato estamos trabajando, es una situación grave que tiene que ver con el consumo de droga. No en todos lados del país hay consumo. Cuando hay más consumo, hay más crímenes. A mayor consumo, más homicidios, porque el mercado de las drogas, el llamado narcomenudeo, enfrenta a las bandas y hay asesinatos y desaparecidos y toda esta situación muy lamentable. Donde hay menos consumo, hay menos homicidios. El caso de Guanajuato es que no sé a ciencia cierta por qué razón se incrementó el consumo. No sólo en los jóvenes, lamentablemente en trabajadores de maquilas, de cristal y de drogas. Y hay distribuidores que venden. Entonces, hay siempre enfrentamiento por la venta de las drogas. Y no sucede, además, en todo Guanajuato. Por eso sí tiene que ver con consumo y tiene que ver con las maquilas y tiene que ver con la pérdida de valores, la desintegración de las familias, los bajos salarios. Gracias. 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 Gracias.